El amor no tiene fronteras Como dejo de mirar tus piernas El amor no tiene fronteras Tú manejas todas mis ideas, niña Pero tengo una tía que como es muy ambiciosa Me quiere casar con Don Gastón Que además de ser muy viejo, es horroroso ¿Y Lucerito? Ay, está encantada sabiendo cómo te comportas ¿Y lo demás? ¿Cuándo? Ay, ven fijando la fecha de la boda Lucerito es un poquito tímida Sabes, a lo mejor lo que tú has hecho siempre no ha sido vender mentiras Sino ilusiones Eso es una ilusión, yo soy un desastre Hombre, qué buen hombre, así le pondremos desastre Hombre, qué bien Gracias por ver el video.